...el muñeco del alcalde de San Martín de Porres y Erasmo Bon. Bueno, acaban de quemar el muñeco del alcalde de San Martín de Porres y también de Erasmo Bon aquí en Alameda Fiori. Ha sido rápido esta quema de estos dos muñecos alusivos a estos dos personajes que están cuestionados por los trabajadores de Fiori. Por el tema del convenio del acuerdo del Consejo 023 que causa malestar en los trabajadores de Fiori ...porque pone en riesgo 5.000 puestos de trabajo aquí en esta zona donde existen vendedores de, a la asociación de vendedores de... ...y proveedores de queso Cajamarca a Prolac, ¿no? ...y también cientos de empresas que tienen licencia de funcionamiento y que con este convenio prácticamente ellos se están perjudicando... ...porque dejarían de elaborar muchas familias, van a quedar pues sin un recurso para que puedan sobrevivir. Bueno, este acuerdo de Consejo ha sido cuestionado por 11 regidores que están pidiendo su nulidad, ¿no? Su nulidad y esto queda para el próximo Consejo Municipal que va a estar a cargo del alcalde de San Martín de Porres... ...el señor Julio Chávez, perdón, Hernán Cifuente Barca que mañana, ya primero de enero, se hace cargo ya de la Municipalidad de San Martín de Porres... ...y los regidores pues tendrán que modificar o anular este lesivo contrato entre la empresa UON y la Municipalidad de San Martín de Porres... ...cuya firma pues es del alcalde Julio Chávez, el que sale hoy, y también de Erano UON, que firma en este convenio y que pues entregó la vía pública a las empresas privadas... ...no, como ustedes pueden ver, hemos dado cuenta nosotros que no pueden ingresar los vehículos aquí en este lugar que tengan una máxima altura de 2 metros 10... ...solamente autos pueden ingresar a este lugar. Este... Señor Paulino, ¿usted habló? Bueno, estamos en vivo y en directo, vamos a conversar con uno de los representantes de los más de 5.000 trabajadores... ...que estarían siendo perjudicados si este convenio pues se hace efectivo en los próximos días. Estamos con el señor Paulino, que es dirigente acá de la zona de los trabajadores de Fiori. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este convenio cuestionado, que 11 regidores han pedido su unilidad del acuerdo del Consejo 023 de la Municipalidad de San Martín de Porres? Mire mi estimado, eso ya se esperaba que tenía que venir por el tema ilegal que ha tenido prácticamente, o sea, de esta obra que se ha hecho sin ningún estudio técnico... ...y a un inicio nosotros cuando observamos el inicio de la obra pensábamos que era una mejora, ¿no? Pero luego nos hemos dado con la sorpresa que prácticamente, o sea, en el convenio que han hecho, han hecho para que venga a una altura máxima solo para autos, el ingreso para acá a la zona, ¿no? Prácticamente, o sea, secuestrando el ingreso de los camiones que llevan mercadería, ¿no? Diríamos los vehículos menores, ¿no? Realmente esta obra no nos beneficia absolutamente nada a nosotros. Y con la palabra que han hecho prácticamente en el convenio diciendo, o sea, que esta zona de Fiori va a ser residencial, ¿qué están haciendo? ¿Sabe qué señor? Nos están diciendo no trabajes. No trabajes acá, solo puede trabajar acá los señores de la empresa UOM, nada más. Porque supuestamente hemos escuchado, o sea, comentarios que acá en el centro comercial de Fiori lo quieren hacer zona residencial para que construyan departamentos. La verdad, eso yo no estoy completamente seguro, pero con la forma que lo están haciendo ya nos están indicando prácticamente que eso es verdad. Porque señores, si hacemos, o sea, una observación acá de la medida para que ingresen los autos, incluso los carros están ingresando, o sea, registrados. ¿Dónde ha visto, señores, o sea, que una vía pública en otra zona de Lima haya sucedido este proyecto? Es el primer proyecto que está privatizado en la zona norte de Lima, a nivel, diría a nivel de Lima. Señores, lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo, como pertenecientes acá al distrito de San Martín de Porres, es que tenemos que rechazar este proyecto y que el alcalde y sus regidores tienen que dar una explicación entre Controlería y prácticamente si van a ser juzgados por otro alcalde que viene. Y esperemos que hagan un buen trabajo. Y decir que nosotros no nos vamos a rendir acá. Señores, ¿sabe qué? Nosotros somos propietarios. Nosotros no hemos venido ayer o hoy día, tenemos bastante tiempo trabajando acá. El centro comercial ya cuenta con una licencia. ¿Y por qué no nos ha llamado el alcalde a hacernos una consulta antes de aprobar ese proyecto? ¿Por qué, señores? Porque realmente esto da a entender que hay otro tipo de trato. No quiero yo afirmar nada, pero eso se encargará prácticamente Controlería y la justicia. Señor Paulino, ¿y cuál es su opinión respecto de los 11 regidores de la Municipalidad de San Martín de Porres que han pedido la nulidad de este acuerdo del Consejo 023? Algo muy importante de los 11 regidores respecto a lo que se habló el día martes en la sesión de Consejo. Que dijeron ellos mismos que ellos sí estaban de acuerdo prácticamente con el proyecto pero que no estaba, que ellos no redactaron y que no vieron el contenido del convenio de las cuales ellos mismos el día martes han desaprobado ese proyecto diciendo que no están de acuerdo con el tema de lo que es que si en caso no cumple o sea la Municipalidad se le devuelva todo el dinero a los GOM. Señores, ante una donación yo lo dono y no me importa lo que haga a quien le dono pero acá, señores, está poniendo cláusulas que le devuelva el 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paulino. Dirigente acá de la Asociación de Proveedores de Productos Lácteos Cajamarca. Aprolá, que ha dado su versión. Bueno, nosotros vamos a regresar con más entrevistas más adelante en este lugar pues que se ha convertido en un conflicto, un conflicto entre los más de 5.000 trabajadores y la Municipalidad de San Martín de Porres que ya cinco regidores han puesto la voz en alto y están pidiendo la nulidad. Vamos a tratar de llevarle más información. Bueno, ha quedado pues el rostro aquí colgado del señor Erasmo Buon. Bueno, le han quitado, ha quedado esto después que han quemado el muñeco del alcalde de San Martín de Porres el señor Julio Chávez Chón. Creo que esto es en repudio. Tenemos el rechazo, señores, el rechazo. No queremos los chilenos en el Perú, que se quemen. Bueno, no quieren, dicen los chilenos en el Perú. Bueno, las empresas chilenas se han apoderado de un emporio comercial, no solamente aquí, sino a nivel nacional. En contra, pues, de los intereses nacionales del Perú y también del Estado, que viene entregando, pues, como en este caso, la vía pública. Bueno, amigos de Prensa Visión, nosotros vamos a retornar con más información de la avenida Fiori, que ha sido, pues, entregada al capital extranjero, al señor Erano Mogón, con una firma que hizo el señor Julio Chávez Chón, y que 11 regidores, volvemos a repetir, están pidiendo su nulidad y sobre el cambio de la cláusula de décimo segundo de este convenio, que da, pues, este... que es el lesivo para los intereses de San Martín de Porra, porque en caso que la municipalidad no cumpla los requerimientos de la empresa privada, 4.700.000 soles serán devueltos automáticamente con costas y gastos y penalidades a quien ha invertido, y quien ha invertido acá es la empresa Gerais del señor Erano Mogón Luz de Plaza Norte.